Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Soy el padre Víctor Manuel Avendaño Borges y me encuentro con ustedes viviendo estas cápsulas que se han titulado de la oscuridad a la luz, donde tratamos de conocer un poquito más de aquellas cuestiones de nuestra fe, aquello que celebramos dentro de la iglesia como cristianos, como católicos. Y es que ya nos encontramos próximamente a celebrar la fiesta de San José el 19 de marzo. En el calendario litúrgico se nos presentan dos fiestas a San José, también el primero de mayo, donde celebramos a San José como obrero. Y a lo largo de la historia, San José ha recibido varios títulos, como ustedes sabrán, que es patrono de la iglesia universal, pero también se le reconoce a San José como el esposo de la Virgen María. Pero hay un título que tal vez se conoce poco, que San José también es patrono de los moribundos. Y es que fue el Papa Benedicto XV en el año de 1920, el 25 de julio, quien aprobó que a San José se le reconociera con este título de patrono de los moribundos. Porque como la tradición popular lo indica, San José muere con la presencia de Jesús y de María. Así que vamos a encomendar a nuestros hermanos que se encuentran agonizando, para que también a ejemplo de San José, ellos puedan morir en paz, puedan tener una muerte santa y de esta manera sean conducidos a la patria celestial. Pues ánimo mis queridos hermanos, sigamos pidiendo por nuestros hermanos enfermos y sobre todo aquellos que se encuentran en agonía y vamos a encomendarlos a la intercesión de San José, patrono de los moribundos. De la oscuridad a la luz. ¡Gracias!